Música Muchas gracias por su participación, por vivir este cierre de oro de la ecoferia Hacemos todo lo posible gracias a la inversión privada Hace tres años vino a Palma, este año en Anitos Verdes Estuvo Ráfaga y no faltaba nuestro grupo internacional Me permito en nombre de ustedes, con mucha honra, entregar el símbolo de Nuevo Chimbote La Garza, felicitaciones Quiero invitar Así que date, date nomás, que esta mañana no me verás Eso te digo, por ser tu amigo, que es tu amigo, date nomás Y porque somos Al Punto Noticias